Sube a mi taxichurro, yo no me aburro, aburro, sube. Increíble, ¿eh? Sus movimientos ondulantes y esa innata coquetería al hablar fueron los requisitos ideales para elegirla como la voz que acompaña el disparatado tema del taxichurro. La participación de Macdie no estaba contemplada en los planes de los realizadores. Eric tenía la canción del taxichurro y me dijo, necesito una voz de mujer. Y yo le digo, pero yo te la hago. Me dice, pero tú no estás dentro de la historia, creo, del taxichurro. Entonces, le contamos a Giyu, que yo justo estaba ahí. Entonces, como Giyu, me metió dentro de la historia y de repente movió los guiones y me metió y de repente lo grabé y quedó. Subo a tu taxichurro y pago con sencillos y tú me das duro. La burbujeante Teresita González ha alborotado a los pasajeros del taxichurro e incluso a su novio Manolo, interpretado por el impredecible César Ritter, quien suele sorprenderla con acciones no marcadas por el director. Ritter tiene unos impulsos de la nada y de repente en un momento me metió un nalgazo. Y yo, pero Ritter, guarda ahí, ¿qué pasa, Ritter? Tienes que continuar sobre la marcha, ¿no? Claro, y Ritter es inesperado, ¿no? Pero, y los técnicos todos estaban riendo. No, porque era como, ping, ya, ¿no? Y Ritter empezó como, castigo. Y yo, eh, eh, corta la escena, ¿qué pasa? No, 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 además una mujer, ¿qué pasa? Comprometida, se respeta. Comprometida, se respeta. No, pero el muchacho ya pasó los límites, ya. No, 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 pero Ritter es mi hermano, así que ya, hay que jugar nomás. Hay que jugar. Y se pone a moverse y todo, ¿no? El otro día terminó tan eléctrico. Pero con dificultad se mueve también, no se mueve como la Terecita, ¿no? No, pues nadie se mueve como la Tere, güey, pero terminó tan eléctrico que terminó llevándose un cojín de mi casa. Mira lo que provoca, los calores que provoca la Tere, güey, ¿no? Sí, yo de verdad estaba pensando que iba a ser la solterona, pero gracias a Dios, volteé a mis anjuditas, así es, ¿no? Lo pones de cabeza y me ha ligado. Ha pedido de los seguidores en las redes sociales. La Terecita debía protagonizar la segunda parte del videoclip El Taxi Churro y aceptar la propuesta. Ella desea hacerlo junto a una compañera infalible. La Terecita tendría que... Pero nada, pues lo que pasa es que no se sabía que era yo, se supone, ¿no? Y al final ya, pues, salió. Pero mejor no hay que dar ideas, porque ahorita me sacan el videoclip, ¿eh? Empiezo a reggaetonear. Pero ya al borde del mar, así, en bikini. Sí, sí, eso sí me gustaría. No, no, no. Yo tengo pendiente todos esos temas de hacer unas fotos en hilo dental, ¿viste? Con la amistad. Con la... Uy, no. Imagina, eso ya es un éxito. Con la amistad en hilo rojo. Mira que ya se nos llevaba el verano. Yo pondría Baywatch al productor y a ti, pues, ¿no? A productor Otani y a ti, que tienen, pues, sus cocos. ¿Sus cocos en dónde? ¿En la palmera? Sí, sus cocos en la palmera. Está bien. Bueno, ¿te das cuenta que nosotros alucinamos, pero, al mango, cuando estamos acá, frente a frente? Sí, sí, ¿por qué no le damos material al guionista? De verdad, ¿no? Tranquilamente, ya está, ya. Amistad en hilos, aquí abajo, en la herradura, en hilos rojos. ¡Sus cocos!